Quisiera ser como vos Si él me puso en este mundo, yo quiero estar junto a vos Vamos un poco más lento, espéranos y verás Que no somos tan distintos, pero si algo especial Buscamos tanto cariño, como el que queremos dar En eso somos iguales, porque sabemos amar Abrime el camino, déjame pasar Tendeme una mano, haceme un lugar Cantemos unidos, marcando el compás Que el mundo nos oiga, que estamos acá Vamos un poco más lento, espéranos y verás Que no somos tan distintos, pero si algo especial Buscamos tanto cariño, como el que queremos dar En eso somos iguales, porque sabemos amar Abrime el camino, déjame pasar Tendeme una mano, hacerme un lugar Cantemos unidos, marcando el compás Que el mundo nos oiga, que estamos acá Tenemos derecho, tenemos derecho Tenemos derecho, a tener un lugar Que el mundo nos oiga, que estamos acá Abrime el camino, déjame pasar Vendeme la mano, hazme un lugar Hacerme un lugar Ni el camino, déjame pasar Puede que el mundo nos oiga, que estamos acá ¡Gracias!